La verdad es que uno viene caminando estos barrios, no solo lo que es el barrio Belgrano, Villa San Martín, Punta Diamante, El Chingo. Vemos que hay una necesidad que están planteando los vecinos de tener unas mejoras, de tener veredas, de tener un asfaltado de calles, una mejora de lo que es la iluminación, la mejora de las escaleras que es lo que tienen como comunicación para poder salir caminando hacia lo que es la avenida Facio. Yo creo que lo que se hizo acá, que es partiendo de una pequeña calle que se hizo de adoquinado, se trabajó anteriormente en la parte de iluminación, se hizo el levantamiento de escombro de toda esta zona oportunamente. Se va a seguir con la limpieza, sobre todo en la parte de la cancha, donde está jugando el club que lleva el nombre de este barrio. Y vamos a poner las partes de los sanitarios y la parte de los vestuarios. Esta es una obra que va a empezar pronto, tenemos que destacar también en la instalación de alarmas comunitarias que la está haciendo el gobierno del doctor Fellner a través del doctor Matuk y el doctor Surrueta. Creo que esto indica y da a las claras que el gobierno de la provincia está tratando de todas maneras y de todas las formas posibles de que la gente tenga un mejor vivir, que la gente pueda disfrutar de su barrio, que la gente pueda sentirse que es parte de esta ciudad, que es parte del ser jujeño.